Los animales carnívoros son aquellos animales que se alimentan del cuerpo de otros animales. Algunos de ellos, como los tigres, los leones o los lobos, cazan a sus presas y luego se las comen. Otros, como los tiburones, se las van comiendo mientras las cazan. Los carnívoros necesitan de la carne de otros animales para obtener los nutrientes y la energía necesaria para sobrevivir. Estos no pueden sobrevivir sin alimentarse de carne animal. Los animales carnívoros son numerosos y diversos en todos los grupos del reino animal. Desde los más simples como pueden ser las medusas y los peces, hasta los más complejos como se les considera a las aves, a los reptiles y a los mamíferos. Muchos de los rasgos físicos de los animales carnívoros están especialmente adaptados para la cacería de sus presas. Esto es algo evidente, ya que las presas siempre utilizarán hasta el último aliento para no convertirse en el platillo principal de sus depredadores. En este video te explicaremos las características de los animales carnívoros y te daremos muchos ejemplos de ellos. Si quieres aprender más de este y otros temas, visita el enlace de la descripción en lifeder.com. ¿Dónde se encuentran los animales carnívoros? Los animales carnívoros existen en casi todos los ecosistemas del planeta, desde los océanos hasta los cielos y las selvas. Estos son una parte indispensable del equilibrio y el correcto funcionamiento de los ecosistemas. Todos los animales carnívoros se encuentran en la cúspide de la pirámide alimenticia o en los últimos eslabones, es decir, con estos animales culmina la transmisión de energía atrófica en la vida, que comienza con las plantas. En los ecosistemas, los animales carnívoros controlan el crecimiento poblacional de los animales de los cuales se alimentan. Por ejemplo, si no existieran los gatos domésticos que se comieran a los ratones, las calles de todas las grandes metrópolis estarían inundadas de ellos. Peligro de extinción La gran mayoría de los animales carnívoros se encuentran en peligro de extinción, ya que a medida que la humanidad coloniza más espacios en las selvas y los océanos, para los cultivos y para la explotación pesquera, generalmente destruye el hábitat de estos animales. Si la destrucción continúa al mismo ritmo que lleva hoy en día, es probable que muchas de estas especies tan increíbles y sorprendentes como son los leones, los pumas, las águilas o las serpientes, se extingan de forma definitiva de los ambientes naturales en los próximos decenios. Características de los animales carnívoros A pesar de la gran diversidad que existe entre los animales carnívoros, hay algunas características con las que estos pueden ser identificados, especialmente a nivel de fisionomía y comportamiento. Sistema digestivo Todos los animales carnívoros tienen instrumentos para desgarrar, romper o disgregar la carne de los animales. Estos pueden ser colmillos y garras afiladas, como en los leones, o dientes muy afilados, como los tiburones. O puede ser un veneno especializado en degradar la carne, como es el caso de las serpientes y los escorpiones. El triturar la carne de una forma tan efectiva con los colmillos, las garras o el veneno les ahorra trabajo a los intestinos y, por lo tanto, les permite absorber los nutrientes de la carne de manera mucho más rápida y efectiva que lo que los animales herbívoros absorben nutrientes de los vegetales. Además, el tamaño de los intestinos en los animales carnívoros es mucho más corto que el de los animales herbívoros, ya que estos se alimentan de tejidos sin pared celular y de tejidos muy parecidos a los tejidos con los cuales ellos mismos están constituidos. Sentidos especializados para cazar En los animales carnívoros es quizás donde observamos los más impresionantes desarrollos de los cinco sentidos como son la vista, el olfato, la audición, el tacto y el gusto, ya que los animales carnívoros se valen de estos para captar, acechar, perseguir y atrapar a sus presas. Algunos de los desarrollos más impresionantes del sentido de la vista lo poseen las águilas y los halcones, que pueden visualizar a pequeños conejos sobrevolando sobre estos a cientos de metros en el aire. Las serpientes, con el impresionante sentido del olfato y el gusto que poseen en su lengua, pueden rastrear presas a kilómetros de distancia. Los leopardos en la selva amazónica pueden detectar a sus presas moviéndose a gran distancia del lugar en donde están. Las arañas, en sus telarañas, utilizan los pelos que rodean su cuerpo para sentir hasta el más mínimo movimiento causado por la caída de una presa en su red. Comportamiento El tener que alimentarse de otros animales ha dotado a los animales carnívoros de un comportamiento único, ya que la mayor parte del tiempo estos animales se encuentran como en una especie de alerta máxima. Estos están siempre monitoreando el medio donde habitan, empleando constantemente sus agudos sentidos. Esto resulta en un comportamiento de vida o muerte para ellos, puesto que no solo compiten con las presas para atraparlas, sino también con otros depredadores. Otros rasgos físicos Los animales carnívoros generalmente cuentan con rasgos físicos que les permiten perseguir y atrapar a sus presas de forma efectiva. Muchos no se enfocan directamente en desgarrar y digerir la carne de sus presas, pero sí son necesarios para perseguirlas y atraparlas. Por ejemplo, la cola y las aletas de los tiburones tienen fuertes músculos para nadar a grandes velocidades y de esta manera poder atrapar a sus presas. Otro gran ejemplo son las alas de los halcones que les permiten caer en picada a una gran velocidad para atrapar a sus presas en cuestión de segundos. Labor ecológica En todos los ecosistemas, las poblaciones de animales carnívoros siempre son menos numerosas en comparación a sus presas. Estos animales existen en un delgado equilibrio, por lo que el más mínimo disturbio de sus ecosistemas afecta fuertemente su supervivencia. Hoy en día estamos viendo cómo los leones, los pumas y los osos polares se encuentran en peligro crítico de extinción. Ejemplos de animales carnívoros El león, pancera leo, es un felino carnívoro de gran tamaño que habita en las sabanas africanas. Se alimentan de otros mamíferos, cazándolos en manadas. Sus presas preferidas son las cebras, los antílopes, los ñus, entre otras. Tigre El tigre es un felino depredador carnívoro que habita exclusivamente en las sabanas y las selvas. Es un cazador solitario que aprovecha su pelaje para camuflarse y vigilar a sus presas. Se alimenta de jabalíes, pavos reales, búfalos acuáticos, etc. Guepardo El guepardo es un felino solitario que caza a sus presas aprovechando su buena visión y su gran velocidad. Habita solamente en el Parque Nacional del Serengeti, en el continente africano. Se alimenta principalmente de gacelas. Puma El puma es un felino cazador solitario que, al igual que el tigre, les prepara emboscadas a sus presas, acechándolas desde la maleza y atacándolas por sorpresa. Habita en casi todas las regiones montañosas del continente americano. Se alimenta de ciervos, roedores y camélidos. Lobo El lobo es un canino carnívoro que vive y caza en manadas. Se alimenta de ovejas, cerdos, jabalíes, renos, pisontes, etc. Habita en gran parte del continente europeo y en América del Norte. Oso polar El oso polar es un carnívoro que habita exclusivamente en las zonas polares del hemisferio norte del planeta. Es un cazador solitario y se alimenta de focas, morsas, huevos de pájaros y peces. Halcón peregrino El halcón peregrino es un ave perteneciente a la familia Falconidae. Se alimenta de roedores, reptiles pequeños e insectos. Especies diferentes de halcones habitan por casi todo el mundo y la gran mayoría se alimenta de los mismos tipos de presas. Águila calva El águila calva habita exclusivamente en América del Norte. Se alimenta de peces, roedores, reptiles y de otras aves. Es una cazadora voraz que se posa en los árboles durante horas, acechando a sus presas con su increíble visión. Pelícano El pelícano pertenece a un género muy diverso de aves que habitan en las regiones costeras de casi cualquier parte del mundo. Estas se alimentan de peces y larvas de especies que atrapan en la superficie del mar con su pico en forma de saco. Búhos Los búhos son todas aquellas aves que pertenecen a la familia Estirigidae. Se alimentan de roedores, reptiles, insectos y peces que cazan durante la noche. Especies de esta familia habitan muchos ecosistemas del mundo, incluso en ambientes urbanos. Dragón de Komodo El dragón de Komodo es una especie de reptil que solo habita en Indonesia, en la isla de Komodo. Es el lagarto de mayor tamaño del mundo y se alimenta de aves, mamíferos, invertebrados y carroña. Pitones Las pitones pertenecen a una familia de serpientes cuyos miembros estrangulan a sus presas con sus cuerpos para asfixiarlas y así tragarlas enteras. En casi todos los continentes habitan especies de esta familia, pero solo en África y Suramérica alcanzan grandes tamaños. Comen pequeños mamíferos, reptiles, aves, anfibios, etc. Serpiente de cascabel Las serpientes de cascabel son un grupo de reptiles que se alimentan de roedores, otros mamíferos medianos y reptiles más pequeños. Tienen un veneno muy poderoso para matar y digerir a sus presas. Habitan en casi todas las regiones áridas y semiáridas del planeta. Cobras Las cobras son serpientes de la familia Elapidae. Se alimentan de aves, roedores y pequeños reptiles. Tienen un poderoso veneno para paralizar y matar a sus presas. Habitan en las zonas tropicales de los continentes asiático y africano. Cocodrilos Los cocodrilos pertenecen a la familia Crocodilidae. Son grandes reptiles que habitan en los pantanos y las zonas húmedas de las regiones tropicales de África, Asia, América y Australia. Se alimentan de cualquier ser vivo que puedan atrapar. Tiburón blanco El tiburón blanco es un escualo que vive en las aguas templadas de casi todos los océanos. Su cuerpo está especializado para cazar a sus presas, peces grandes, focas y cualquier animal marino que pueda atrapar. Barracudas Las barracudas son peces de la familia Esfiraena, que se alimentan exclusivamente de otros peces de aguas profundas. Atacan a sus presas a gran velocidad y las atrapan con sus grandes y filosos dientes. Son muy comunes en el mar Caribe y en el Atlántico Occidental. Atún blanco El atún blanco, Tugnus alalunga, es común en las aguas tropicales de los océanos. Estos se alimentan de forma voraz de cardúmenes de peces más pequeños como las anchoas y las sardinas. Salmón Los salmones son peces de la familia Salmonidae, que habitan en algunos mares y ríos. Se alimentan de invertebrados más pequeños que ellos. Amfibios La mayoría de las ranas son carnívoras. Atrapan insectos, arañas, gusanos y otros animales. Incluso las ranas más grandes comen pequeñas serpientes. Hay especies de anfibios, como la rana toro africana, phyxicephalus, aspersus, que comen otros anfibios, pequeñas aves, reptiles, pequeños roedores e insectos. Arañas Las arañas son un orden numeroso de artrópodos que se alimentan de insectos. Algunas arañas muy grandes, como las tarántulas, pueden alimentarse de anfibios, de reptiles, de roedores y hasta de aves pequeñas. Escorpiones Los escorpiones son artrópodos caracterizados por ser depredadores oportunistas. Generalmente se alimentan de insectos, miriápodos, arañas y de otros escorpiones. Están distribuidos prácticamente en todos los ecosistemas del planeta. Pulpos Los pulpos son cefalópodos marinos que se alimentan de otras especies animales, usualmente de menor tamaño que sí mismos. Pueden comer crustáceos, moluscos e incluso algunos peces. Medusas Las medusas, escinidaria, también pertenecen a los invertebrados marinos carnívoros. Comen pequeños peces, moluscos y otras medusas. Se encuentran en gran parte de los ecosistemas marinos.